y saludos hoy vamos a tratar en nuestro primer vídeo de juguetes de carros como habeos lego todo lo que tengan que ver con ustedes saben que saben ya el sistema de esto hoy vamos a armar esto a ver cuánto nos cuesta tiempo cuánto nos tarda lo voy a poner en media cámara media rápida para que yo no se haga tan largo y vamos allá espero que disfruten y lo compré en target me salió como alrededor de 20 19 dólares 21 creo no estoy muy seguro se lo voy a dejar el link se lo voy a dejar en la descripción si todavía lo tienes en tu talle más caro esto es un ferrari un ferrari 512 m son unos 291 piezas nunca habrá visto esto espero que no me coma vamos allá esto es lo que viene en la caja pero esto lo vamos a usar más adelante ya no hay más nada en la caja no hay más nada en la caja pero no hay más nada en la caja ya no hay más nada en la caja y aquí igual de duradoura y ahora vamos allá nuestro piloto hola amiguitos quiero que se suscriban y den like a este vídeo gracias un saludo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!